Hola Sí, voy a hacer historias cada vez que me levante de acá por el resto de mis días Miren mis ojos están hinchados y mi nariz también y mi boca también y mi... ¡Ahhh! ¿Te lo creíste wey? Mañana tengo que ir a hacer una sesión de fotos y a grabar un video muy zarpado con mucha producción, muy cheto igual no es para mi canal, es para un proyecto pero es para ustedes y pronto lo verán y hoy perras agéndense 7 y media u 8 video nuevo en mi canal locuras ya se está subiendo el video de hoy así que probablemente se suba para las 8 8 y pico así que bueno estén esperando el video igualmente yo les voy a avisar muchas veces me pongo a pensar como ustedes me ven en los videos todo re piola soy family friendly pero porque es como me sale ser en los videos me sale ser así tiernis y es un lado de mi que lo saco muy pocas veces y con muy poca gente entonces en los videos me sale ser así y es como realmente soy y me gusta ser pero también tengo un lado turbio que ustedes nos conocen un lado bien ñeri, bien turbio tengo como esas dos personalidades bien marcadas como dos polos opuestos increíbles que están en una misma persona ¿entienden? tengo el lado turbio enojada con cara de culo que me decís algo y te rompo un botellazo en la cabeza y el otro lado que es súper tierno súper cute y nada este con la gente que más quiero como soy yo tierna pacífica no uso quilombo soy en amor con la gente que más quiero con ustedes pero tengo ese lado que cuando me tocan los cojones sale lo más turbio de mi gente al final el video se va a subir mañana porque tengo un internet de la recontra mierda está subiendo desde las 7 de la tarde y va a 30% el video no logro que avance así que bueno lo voy a tener que subir mañana la recontra mierda de la recontra mierda que está haciendo la recontra mierda le saltamos lentamente los sonidos de la recontra mierda y la recontra mierda Para ti, voy a entrar ya no me acabo de decir. Fuiste de mi vida, fuiste de mi pasión, fuiste de mi sueño. Me dejé de bañarse y no me dejé de igual a el gol, a por amor. Fuiste de mi pasión, fuiste de mi pasión, fuiste de mi pasión. Mientras me dabas tu corazón Fue un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más horas más no plagaba Mientras me dabas tu corazón Gente, bueno, como verán, estoy en bikini Me estaba probando esta bikini que es nueva Me empecé a sacar fotos porque me pintó el súper autoestima Y subí las fotos y no sé qué acabo de hacer Probablemente después las borré Por otro lado, yo estoy acá Sentada, esperando los dos millones No van a llegar hoy Pero seguro cuando me despierte Dos millones Estoy muy ansiosa Y muy nerviosa Y sé que me voy a poner a llorar Porque esto que ven Es porque estuve llorando, gente Porque me pintó la melancolía Además, dudo que pueda dormir Porque estoy muy ansiosa Seguramente siga llorando Porque estaba viendo mis videos viejos Y estaba viendo cuando empecé en YouTube Y este tipo era tan pequeña Puta madre, estoy muy emocionada Por otro lado, quería agradecerle a las locuras Que están haciendo el dueto perra en like Ya vi un montón de videos Y son muy tiernas y muy tiernos En serio, muchas gracias Y ya estuve siguiendo a cinco de ustedes A ella le gusta que se la coman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!